¡Aguu! 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 ¡En silencio! ¡Ya lo has hecho! ¡Aguu! ¡Aguu! ¡Gracias! 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 Gracias por estar bien. Bienvenido. Pido a las ahumadoras una corriente de la profeta. En el momento de las ahumadoras, por favor, quédense de todos. Ahora se me va pasando, saquen todos los problemas. Todas las minas. Todas las tristetas. Todas las tristetas. No se lleven nada. Aquí vamos. Todas las fristetas. Subtitulado por Jnkoil Amén. Amén. Hoy es un día muy especial. Música Bien, decíamos, es un día de amor, un día muy especial. Hoy la mente, vamos a quemarla, dame el ente, hace muchos análisis, muchos de los desapareces. Hoy es de amor, con mucho amor lo vamos a hacer, todo el mundo con el corazón. Quiero que me ayuden a abrir este trabajo, por favor, con amor y con mucho amor. Y decimos, cortemos todo hacia el oriente, con amor, decimos, ¡Oriente! ¡Oriente! ¿Dónde sale el sol? ¿Dónde sale el sol? ¿Dónde viene la luz? ¿Dónde viene la luz? ¡Que el lumen de ese camino! ¡Que el lumen de ese camino! ¡Gracias! ¡Gracias! Hacemos una reverencia, ¡Atecacoli! ¡Atecacoli! Volteamos todos hacia el sur y decimos, con amor, ¡Con amor! ¡SUR! ¡SUR! ¿Dónde están nuestros hermanos mayas? ¿Dónde están nuestros hermanos mayas? ¿Dónde está nuestro chupichu? ¿Dónde está nuestro chupichu? ¡Dónde está nuestro chupichu! ¡Gracias! Hacemos una reverencia, ¡Atecacoli! ¡Atecacoli! Con amor, voltemos hacia el poniente Y decimos, poniente Poniente ¿Dónde está la abuela Ischel? ¿Dónde está la abuela Ischel? La abuela de la mujer De la medicina De la medicina De todo lo femenino De todo lo femenino Gracias Gracias ¡Alecate, Catoli! ¡Alecate, Catoli! ¡Alecate, Catoli! Aún nos sigues dando Alimento para mis hermanos Alimento para mis hermanos Gracias, Padre Gracias, Padre Y prometo cuidarte Hacemos una reverencia ¡Alecate, Catoli! ¡Alecate, Catoli! Llegamos hacia el cielo Con amor, con mucho amor Y decimos Cielo, donde están nuestros abuelos y abuelas Nuestros ancestros, les pedimos de todo corazón Que nos den sabiduría, para seguir sin nuestros rituales Y poder honrarlos, gracias Atecocole Nuestro corazón, corazón bendito, por ningún motivo Te corrompas, ni el mío, ni el de mis hermanos Gracias Atecocole Por favor, escoltas, coloquen los bastones dentro del altar Como los quieren acomodar, como ellos en el principio Dejen que se va por ellos Atecocole 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 Ogun Rey de la tierra Rey de los minerales De la voluntad De la fuerza Le invocamos Le invocamos a través de su rezadora La calle Atecocole 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 Ogun Atecocole Ogun Atecocole No, 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 no. Ogun la calle, irere ojo, ogun la calle, ogun la calle, ogun la calle, irere ojo, 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 oigo 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 la calle, irere o Oblaka y él, obo, oblaka y él, obo, oblaka y él. ¡Gracias! 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 se ha inspirado con su fuerza, que el primer aliento de nuestros embajadores sea a favor de nuestra reivindicación como pueblos. Que la vida que hoy adquieren nuestros embajadores, estas cinco personas del noble corazón, sea una vida más noble y más digna para que nos represente a los pueblos indígenas y afromexicanos. Mi Padre Ogún, en nombre de todos mis hermanos presentes y ausentes, a nombre del Espíritu Olorogún, le hacemos este sacrificio. Gracias. ¡Hace! ¡Hace! Por favor. Aida Cuevas, la máxima exponente de la música mexicana, quien desde 1975 ha representado dignamente el folclor de la música mariachi, enalteciendo el valor de cada mexicano, tanto en el territorio nacional como a nivel mundial. También se encuentra con nosotros, Marvin, mejor conocida como Lady Tacos de Canasta. En 2016, se dio a conocer en la marcha del orgullo por su grito de guerra para vender este producto típico y muy bien conocido en la zona centro del país. Además, ha mostrado y reclamado públicamente los abusos de la autoridad hacia los trabajadores informales del centro histórico, fomentando la denuncia y fortaleciendo la identidad del trabajador en México. A continuación, tengo el honor de presentar a Lidice Rincón Gallardo Pagón, presidenta de la Fundación Gilberto Rincón Gallardo, nombrada así en honor a su padre, de quien legó el profundo amor a la humanidad y por la cual ha luchado en varios bastiones, desde el Partido Comunista hasta CONAPREP, en donde es asesora de presidencia. Su trabajo destaca por la entrega a favor de los derechos humanos y el fortalecimiento de la identidad indígena, así como el género. Nuestro siguiente representante es Ramón Rosa Azcar, ingeniero, gestor cultural, activista y que ha fomentado el orgullo indígena totonaca a través de la poesía originaria. Actualmente, siendo director de Educación, Cultura y Deporte en el municipio de Poza Rica, lo ha fomentado a través del evento anual Lugar de Encuentros, donde se promueven las raíces indígenas y afrodescendientes de la región norte de Veracruz. Asimismo, también se reconoció como afromexicano. Finalmente, tengo el gusto de presentar a Sasha Yair Espinosa de Alba, un filósofo que a través del programa Enfoques Multiculturales ha fomentado el reconocimiento de las raíces originarias y mestizas de nuestro país en los jóvenes de la preparatoria del TEC de Monterrey. En este momento, se hará la toma de protesta de los embajadores. Bueno, pues ahora les vamos a pedir que se pongan de pie. Hoy, nuestros embajadores, juntos con nuestro hermano, quiero hacer esta mención que nuestro hermano Alberto, él recibe hoy nuestro bastón de mando de la Coordinación Nacional como coordinador en el Estado de México. Bienvenido, hermano Alberto. Bienvenido, hermano Alberto. Pues ahora, como lo hacemos los pueblos originarios, vamos a pedirles que pongan su mano en el corazón nuestros embajadores, nuestro hermano y contar en este momento si ustedes prometen cumplir lo que el artículo 2 constitucional a nosotros los pueblos originarios nos confiere que es el luchar por nuestros hermanos, por tener nuestros propios usos y costumbres, por defenderlas, por defender los derechos humanos y sobre todo, si prometen trabajar por este compromiso que hoy les conferimos los hermanos afro-mexicanos y los pueblos originarios. ¿Lo prometen ustedes? Si es así, que los pueblos originarios se los recompensen y si no, que por usos y costumbres se los reclamen. Muchas gracias y bienvenidos a este mundo. Bueno, nosotros entregramos nuestro pequeño bastón. Si se dan cuenta, es muy sencillo. Tiene el símbolo de las lenguas y de la palabra para nosotros los pueblos originarios. Muchas gracias. 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 Muchas gracias. Muchas gracias. Para mí esto es más allá de una carga simbólica, un compromiso y una enorme responsabilidad para continuar lo que ya hemos iniciado. Continuarlo con todo el corazón y con mucha gratitud. Muchísimas gracias y gracias a todos mis hermanos y hermanas indígenas y afromexicanas. Gracias de verdad. Gracias. 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 ¿Qué te podamos decir? Si vienes de nuestra raíz, sabes lo que es sufrir por ser de pueblos originarios, la discriminación. Quiero decirte que el Consejo Nacional siempre seguirá incluyente en todos los aspectos y por ello hoy nos sentimos muy orgullosos que nos representen y que sigas luchando por nuestros hermanos que son los más vulnerables. Esta textura, esta dureza y toda esta forma tan punzante es igual que la palabra y sabiéndola usar rompe muros. Que rompa siempre los muros de la discriminación, de la opresión, de la explotación en la que vivimos y sigas siendo esa digna representante de millones de personas que en protesta hacen lo que el Estado no les proporciona. Trabajar dignamente, estar orgullosos de lo que llevan a su casa y que en ti confíen. En ti reposa ese peso. Es el peso que tienes aquí. Que tu palabra sigue siendo igual. Siempre manténla firme, porque así como es dura, es igual de frágil. Bienvenida embajadora. Pues gracias por tomarme en cuenta, porque con este reconocimiento nos damos cuenta que que la minoría estamos aquí. Que los pueblos indígenas están vivos y que vamos a estar vivos por muchos años. Gracias por el apoyo y gracias al apoyo también a mi comunidad que es mínima. Pero estamos aquí representando a México y al amor y al cariño que le tenemos a nuestra cultura y a nuestra gastronomía. Gracias. 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 Pues a nombre de los pueblos originarios agradecer lo que has hecho nosotros, como dice nuestro pero hermano, por todos aquellos que no contamos aparentemente, pero que estamos diseminados y que juntos somos muchísimos. Gracias por llevar nuestra voz, gracias de verdad con el corazón y nosotros dentro de nuestros rituales vamos a pedir que te siga dando la sabiduría, que se te siga dando esa fuerza en la palabra para llevar nuestra voz. Gracias. Buenas tardes a todos. Recibo este nombramiento como embajador con mucha humildad, con orgullo y también con el gran compromiso de seguir siendo siempre un representante de nuestros pueblos. He aprendido de nuestros hermanos de tradición agua a escuchar al gran espíritu, a escuchar a las abuelas y sus consejos justiciantes dentro del Temazcal. He aprendido de nuestros hermanos afro que hay que ser fuerte como las rocas, fluir como el río y grande como los árboles. Y he aprendido también de nuestros hermanos antiguos, esos ibéricos, que vinieron un día, que también podemos formar una nueva nación. La nación en la cual estamos el día de hoy es una nación que se rompió por su historia, pero que se está entretejiendo y uniendo nuevamente por el amor de todo su pueblo. Muchas gracias y les deseo de todo corazón que sea brillante su luz interior con paz y armonía. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos ustedes, al consejo, por la oportunidad que nos da para poder representar al pueblo indígena. Quiero comentarles nada más y ser muy breve, indígena lo consideran de una manera o un calificativo despreciativo. Cuando indígena viene de la palabra etimológica, indi de allí, jena, gente, gente de allí. Eso significa indígena. Hoy tenemos una gran responsabilidad y vamos a cumplir para poder representar dignamente a este gran pueblo. Respetémoslos, cuidémoslos también, porque llegaron antes de nosotros. Muchas gracias. Gracias. Gracias por todo esto. De verdad que, después de terminar una frontera, todos los humanos, todos los humanos, todos los humanos. Vamos a hacerlo con amor. Recuerden, la fuerza más poderosa es el amor, el corazón. Y 20 bombas atómicas pueden con el corazón. Entonces, me acompañan, cerramos con el corazón, con mucho amor. Volteamos al oriente. Como más decimos, ¡oriente! ¡Oriente! ¿Dónde sale el sol? ¿Dónde sale el sol? ¿Dónde viene la luz? 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 Gracias. Gracias. ¿Dónde una redencia? ¡Atenso, colegio! ¡Atenso, colegio! Y decimos, ¡sus! ¡Sus! ¿A dónde están nuestros hermanos mayas? Nosotros, los hermanos mayas. Nosotros, machupechú. Nosotros, machupechú. Gracias. Gracias. ¡Atenso, colegio! ¡Atenso, colegio! ¡Gracias! 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 Juntemos todos al centro y vamos a la Madre Tierra. ¡Madre Tierra! ¡Madre Bendita! ¡Madre Bendita! ¡Perdónanos! ¡Por todo ese gran daño que te hemos hecho! ¡Tú eres tan linda y bondadosa! ¡Que aún nos sigues dando! ¡Alimento para mis hermanos! Alimento para mis hermanos. Gracias, madre. Y prometo cuidarte. Hacemos una reverencia. ¡Ate cocoli! ¡Ate cocoli! ¡Cielo! Y ahora vamos hacia el cielo. ¡Cielo! ¡Cielo! ¡A dónde están nuestros abuelos y abuelas! ¡A dónde están nuestros abuelos y abuelas! ¡Nuestros ancestros! ¡Nuestros ancestros! Despedimos de todo corazón. Despedimos de todo corazón. Que nos den sabiduría. Que nos den sabiduría. Para seguir siendo nuestros rituales. Para seguir siendo nuestros rituales. Y poder honrarlos. Y poder honrarlos. Gracias. Gracias. Hacemos la reverencia. ¡Ate cocoli! ¡Ate cocoli! ¡Ajá! ¡Ajá! Un despedimos de todo corazón. Y ahora te pido que te falten sus manos. Llevamos el corazón. Con mucho amor. Con mucha energía. No tewalas. Corazón. 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 Corazón del Cielo, corazón de la Tierra, corazón bendito, corazón bendito, con ningún motivo, de corrupción, de mis hermanos. Esto lo vamos a llplar, para dividir con elmbolo del lado. Mirá, es una山, me llame más el corazón, mirá, es cuanto mal amor, antes de las sehences, de los alltsås sínt家, entre todo de ellos y todos los días. ¡Gracias! El ser humano necesita 20 abrazos diarios mínimos. Si puede más, mucho mejor. ¡Que vuelvan a brazos! ¡Que vuelvan a brazos! ¡Que vuelvan a brazos! Por favor, Sergio, por favor. Por favor, Sergio, por favor. ¡Gracias!